¿Cómo hace Paloma? Bueno, Paloma sí se mueve. Paloma no para de moverse. Paloma está cada vez en un sitio diferente. Y hoy se ha ido a la Rambla a disfrutar de este ambiente navideño. Paloma, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Pues claro que sí, me he venido de nuevo a la Rambla porque hay muchas cositas aquí que enseñar. Y bueno, tú habrás venido ya a verlo, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo primero que nos vas a enseñar? Cuéntame. Pues mira, te voy a enseñar este puestecito que es de gofres y crepes y nos lo va a enseñar Pedro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿de qué sabores tiene estos dulces? Bueno, las especialidades son las de siempre. Tenemos, pues bueno, una variedad, tenemos entre frutas naturales, plátano, fresa, limón, por ejemplo, con Nutella, con chocolate blanco, con chocolate negro y, bueno, un sinfín de ingredientes que lo hacen exquisitos, la verdad. Para todos los gustos. Para todos los gustos. ¿Me puedes decir el nombre y el porqué? El Pitaco. El Pitaco, bueno, pues cuando monté, cuando creé mi pequeña empresa, pues tenía, quería poner algún motivo del parque, el parque natural, y bueno, estuve viendo, pues mucho, hice una pequeña tormenta de ideas de nombres y el Pitaco me pareció un buen nombre. La verdad es que es muy distinto a todo lo que he visto hasta la fecha y me gustó. La verdad es que el Pitaco es un nombre, para mí, bastante peculiar. Ahora mismo estás en la Rambla, ¿hasta cuándo? Pues el mercado de Navidad está hasta el día 8 de enero. Hasta el día 8 de enero aquí. ¿Y en dónde más estás? Bueno, también hemos abierto el otro food truck en el Centro Comercial Torrecárdenas, lo tenemos allí hasta el 5 de enero. Abrimos este lunes y hasta el 5 de enero vamos a estar allí también. Así que en cualquiera de estos dos sitios podéis disfrutar de nuestras creaciones. También estás en verano en otros sitios, tú no paras tampoco, ¿no? Sí, bueno, tengo meses en los que no, por desgracia, no puedo seguir trabajando, porque lo mío es un poco de temporada, pero sí, estoy en Carbonera, en el Paseo Marítimo de Carbonera en todo el verano, y en Las Negras también he estado, llevo un par de años en Las Negras, también muy bien, y luego aparte pues soy un poco itinerante, he hecho algunas fiestas de los pueblos y hago festivales, hago bodas, hago bautizos, comuniones, hago de todo. Muchos eventos, ¿no? Sí, la verdad es que después de la pandemia se ha notado que se ha retomado todo esto y la verdad es que, bueno, hemos vuelto a esa normalidad deseada. Dinos cómo podemos encontrarte, cómo podemos ponernos en contacto contigo si queremos este servicio. Pues a través de redes sociales, en Instagram podéis ver mi nombre, o sea, mi nombre, no, mi teléfono. En Facebook también estoy, Crepes el Pitaco, ahí podéis encontrarme, podéis contactarme con un mensaje o mi teléfono lo vais a encontrar también ahí. En Google también estoy, ponéis Crepes el Pitaco y aparezco. ¿Pedro, nos va a preparar algo? Sí, claro. Venga, me voy a pasar por aquí. Veo que tiene aquí Ferrero Rocher, que a mí me encanta. Sí, bueno, esto ha sido, yo todos los años suelo tener una creación especial de Navidad y este año, pues con motivo del premio este que ha ganado Mojácar. Junto brillamos más, ¿no? Junto brillamos más, correcto. Y bueno, he decidido que sea con Ferrero Rocher, que mejor. Aparte que es un producto de primera calidad, que yo siempre suelo tener ese tipo de productos y creo que, bueno, vamos a ayudar a nuestros vecinos de Mojácar, ¿no?, a promocionar. Claro que sí. Bueno, y es algo muy goloso, es algo que le gusta a todo el mundo, también muy navideño, ¿no? Sí, claro. Ferrero Rocher está en todas las mesas y en todas las casas. Y como no, pues también en Crepes el Pitaco, por supuesto. ¿Te lo piden como Crepes especial de esta Navidad? Realmente empecé ayer con la promoción, ya que ayer fue el día de inauguración de las luces en Mojácar. Ayer empecé y, bueno, en principio la aceptación, pues tienes que, tengo que darlo a conocer. Yo se lo voy ofreciendo a mis clientes y, por supuesto, al ser un producto como Ferrero, yo creo que nadie, nadie puede decir que no. Vamos, el que lo prueba, repite. ¿Hacen los Crepes y los gofres son todos caseros, no? Los gofres no, vale. Los gofres hay que dejar claro que no son caseros, porque es una elaboración un poco compleja, pero los Crepes sí. Yo mantengo mi masa, mantengo la tradición de la masa casera, una masa que ya está aceptada por todos mis clientes. De hecho, este es mi cuarto año aquí en el mercado de Navidad y siguen viniendo muchos clientes a buscarme y la verdad es que es genial. La verdad es que es un reconocimiento a mi esfuerzo y eso, pues, debo mantenerlo siempre. La receta nunca la dice, ¿verdad? No, la receta en principio es un secreto que solamente lo tenemos dos personas. Rubén, que fue el que ideó todo esto, esta receta y el que realmente gracias a él me embarqué en esta aventura. Y no, una promesa que le hice es que no desvelaría el secreto. Así que nada, bueno, aquí como veis esto es una bomba, una bomba exquisita. Qué rico, ¿verdad? Sí. ¿Esto lo partes de alguna manera? Esto lo voy a dejar así. ¿Así? Sí, esto lo dejo así. También se derrite un poquito, ¿no? Para que se derrita un poquito y ya el cliente cuando lo venga encima de la mesa, pues, se lo coma y lo disfrute. Le da un toque crujientito también. Claro, ahora con el calorcito se va a ir disolviendo un poco y va a quedar espectacular. A mí se me está haciendo la boca agua, ¿eh? Pues, espero que ahora lo disfrutéis. Claro que sí, ahora lo probamos, por supuesto. Bueno, si no nos quemamos, ¿no? Esperaremos un poquito a probarlo. Y Javi también, a Javi le estoy viendo unos ojillos ya. Pues lo vaya a comer en su punto, ya veréis. Esto se decora así. ¡Guau, qué rico! Y ahora se le pone otro. ¡Qué rico! ¿Otro encima? Se le pone otro encima, sí, y así ya pues termina de decorarse como lo que es. Esto es una bomba que hay que disfrutar ahora. El especial de Navidad. Este es el especial de Navidad que es una bomba. Una bomba que hay que disfrutar ahora en Navidad porque luego empezaremos a ya ponernos en forma para el bikini, ¿no? La Navidad no ha empezado todavía, así que todavía quedan muchos días de disfrutar y de, oye, pegarse estos homenajes que... Claro, la Navidad es para eso. Son típicos de Navidad. La Navidad es para eso. Hay que disfrutarla, por supuesto. La Navidad y siempre. Claro que sí. Pues vamos a ponerlo por aquí, si quieres, encima, para que ahora lo probemos Javi. Yo no sé, Javi, ¿tú quieres que lo probemos en directo o no? ¿Sí? Si quieres que lo probemos. Me da un tenedorcito, eso, para poder probarlo, que le ponga los dientes largos a Alfredo también, ¿verdad, Alfredo? Otra vez de nuevo los dientes largos. ¿Me sujetas tú el micro? Sí, por supuesto. Venga. Alfredo, lo siento muchísimo. O sea, vas a peor, Paloma. O sea, ya encima tienes quien te sujete el micro para ayudarte a ponerme los dientes largos y ayudarte a que te pegues la merendola, padre, esta tarde. O sea, no lo veo bien. No lo veo bien. Claro, a ver, Alfredo, hay que disfrutarlo un momento y hay que aprovecharlo. Atención, ahí va. Esta por papá. A ver, a ver, a ver. ¡Aaah! No puedo hablarte. No, ¿cómo vas a... Lo que tienes es muy poca vergüenza. Está posible. Y se ríe. Pero buenísimo, ¿eh? Sí, sí. Buenísimo. Muchísimas gracias, Pedro. Te has dejado los cerreros, pero bueno, a eso ahora te los comerás. Eso ahora que es más complicado, en directo es más complicado eso, ¿eh? Nada, muchas gracias a vosotros un año más y nada, y aquí estoy siempre esperando a que volváis. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Alfredo, ya te digo, lo siento, pero voy a seguir, ¿vale? Venga, venga, nada, nada, por supuesto. Por supuesto, no la dejes ahí. No la desprecies, por supuesto que no. Venga, que aproveche. Ahora voy contigo después. Vete poniendo las botas. Literalmente. Gracias. Y literalmente también. Ahora contamos después por qué. Venga, hasta ahora. Hasta ahora.